La fiebre de Nubeluz hizo vibrar el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y te contamos a continuación las cifras económicas que se movieron alrededor de este encuentro nostálgico, por supuesto, para algunos. De acuerdo a cifras de Sunat, se registraron ingresos de más de 370 mil soles. Se vendieron bebidas, se vendieron alimentos y los famosos merch o merchandising. Pero vamos aquí con un poco al detalle, de acuerdo a las cifras, por supuesto, de Sunat. Los establecimientos fueron variados. 21 establecimientos de alimentos, se vendieron choripán, hamburguesa o el famoso algodón de azúcar. 13 establecimientos de bebidas, gaseosas, agua y también cervezas. Y 7 establecimientos de merch o los famosos merchandising. Pero aquí hay un detalle muy interesante que ha revelado Sunat y es que cuando empezamos a analizar la torta de ventas, nos damos cuenta que el rubro de merch o merchandising fue el que lideró esta lista. Movió 186 mil soles. Se vendieron conos de Nubeluz. Evidentemente, hay una nostalgia, por supuesto, de los asistentes. 186 mil soles es lo que se ha movido en este primer rubro. El segundo rubro, o el segundo lugar, fue el de los alimentos. Esto movió cerca de 108 mil soles. Y finalmente, el rubro de las bebidas, gaseosas, agua y cerveza. 75 mil, o ligeramente por encima de los 75 mil soles. Todas estas fueron las cifras que dejó el concierto de Nubeluz el fin de semana, de acuerdo con información de Sunat. Si quieres más información, visita la página web rbb.pe y dale clic a la sección de Economy.